Pues entonces yo creo que podríamos empezar. Vale. Vamos a chutar la cabecera, nos ponemos cada uno en su sitio y nada. Y nada, y ya está, y estamos ya haciéndolo, o sea, no... Esto es el... esto ya se está emitiendo. No. Esto, bueno, igual. Igual sí se está emitiendo. Igual esto ya es parte del documental. Pero ibas a hacer un poco el metalenguaje, la metamierda esta de que parece que estamos fuera del programa, pero sí estamos dentro. No lo sé, Nacho. Mañana lo editamos y lo empezamos aquí. Yo no lo sé, yo no lo sé. Lo empezamos aquí, pero voy a poner... vale, pongo la cabecera. Pero espera, espérate un segundo. ¿Qué? ¿Y si en vez de hacer esto nos ponemos los trajes y decimos Isabel Díaz Ayuso? Es un poco... ¿Es lo que se espera de nosotros, Facundo? Vale. Señoras y señores, gracias por venir. Vamos a poner la cabecera y empezamos. Gracias. Gracias. Vámonos. ¡Vamos! 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 No te metas, no te metas, as, 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 para, 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 para. Podría ser la banda celular perfecta de una campaña antidrogas en una realidad paralela, pero no estamos en esa realidad, desgraciadamente estamos en esta. Y lo que acaban de escuchar es la sintonía de un programa de televisión. No te metas en política, un programa rojísimo, en el que la droga no solamente no se prohíbe, sino que se celebra y hasta se comparte detrás, incluso delante de las cámaras. Corría el año 2016, el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, a Fidel le quedaba poco tiempo y Donald Trump se preparaba para ganar las elecciones. En España se repetían unas generales fallidas y, mientras tanto, un joven Miguel Maldonado y un aún más joven Facu Díaz, dos bebés gigantes prácticamente, acorralaban al régimen del 78. Era una época dulce, sus precarios sketches se viralizaban y el dinero de Venezuela entraba a chorro gordo en forma de nóminas. Aquel día recuerdo estar yo, yo creo que también estaba Miguel, pero bueno, da igual, porque él estaría ebrio, increpando a alguien, o increpando a algo, que es una cosa que hace mucho también, encararse con animales, con objetos. Yo pensé que eso de hacer sketches todos los días era un poco locura y se me ocurrió que podíamos hacer un late night, donde condensar un poco todo el contenido que hacíamos en aquel entonces, monólogos, insultos, ruidos. Yo no solo estaba en aquel momento, sino que la idea de hacerte programa fue mía. Se me ocurrió a mí, en solitario, y al respectivo de lo del pájaro Facunde, quiere decir que ese pájaro me estaba buscando un poco. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. Es muy fácil ponerse vacilón cuando puedes echar a volar en cualquier momento. La cosa es que queríamos hacer un late night, ¿cómo no? Pero no teníamos dinero, no teníamos tampoco idea de cómo empezar, pero por eso pensamos en el teatro del barrio, un lugar comprometido con una programación verdaderamente social, gestionada en forma de cooperativa, en definitiva era un lugar a la altura de nuestros sueños. No es menos cierto que era simplemente un nido de Rogelios que pillaba a cinco minutos de nuestra casa, pero sobre todo era por lo de la gestión cooperativa. Eso era lo que... El tema era pensar en el concepto cooperativo. En efecto, el programa debería ser el buque insignia de la comedia alternativa. Un espacio incisivo, mordaz, ácido, comprometido y combativo, que despertara conciencias, pero a la vez arrancara una sonrisa. Nada de eso pudo ser, la verdad. Pero le dimos forma, un monólogo, una sección de noticias, una entrevista siempre espectacular, y un espacio para que Miguel dejara volar su imaginación. Gracias, compañero. A nivel artístico, lo que yo quería, básicamente, como tú bien sabes, era faltarle al respeto a diversísimos colectivos. Pero no encontraba el lugar indicado donde hacerlo. Habitualmente yo acostumbraba a chillar desde la ventana de mi casa a toda esa gente que se merece un rap a polvo, ¿verdad? Como desde skaters hasta tunos, pasando por gente en pantalón corto. Necesitábamos un nombre. En una reunión que hicimos, yo dije que tenía que tener el punch de No te metas en política, que fue un proyecto con Alfredo Díaz y Héctor de Miguel que qué. Un proyecto que nunca salió adelante. Miguel se mostró muy emocionado con ese nombre, como con todo lo que decía yo, prácticamente. No nos lo pudimos quitar de la cabeza, le pedimos permiso a Héctor para usarlo y muy amablemente nos lo cedió. Claro, a él, como se dice vulgarmente, le sudaba los cojones porque ya era riquísimo por aquel entonces. Lo que a mí me molestó, oh, Facundo, fue que se descartaran otras ideas que yo había sugerido para el título de este programa, como por ejemplo esta noche Cruzamos el Volga, Salsa Roja o, mi favorito, como tú bien sabes, Aquí no hay quien viva, Stalin. Una vez escogido el nombre y aclarado el concepto, llegó el momento de plasmarlo todo en un primer boceto. Un episodio piloto que generó bochorno y estupor a partes iguales. El mismo equipo que desinfectó Chernobyl ha hecho una selección de cortes de un documento que hoy vamos a ver por primera vez. Qué alegría, qué alboroto vamos a ver el puto episodio piloto. Buenas noches desde la sala Teatro del Barrio de Madrid donde empezamos esta nueva etapa llamada No te metas en política. Es un show que se llama así y es porque es una frase que se atribuye a un referente para nosotros y es Francisco Franco. Facu Díaz, loco. ¿Cómo estás? Muy bien. Entre calimocho y calimocho. Arroz con conejos. Yo estoy de Murcia con una maleta cargada de sueños. No somos demasiado inteligentes así que seguimos para adelante con el tema y si no explícame qué coño hacemos aquí con un teatro lleno de gente y contando aquí movidas. Yo es que no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Yo tampoco, yo tampoco. Vale, vale. Un segundo. Cortamos un momento. Vaya puta mierda de vídeo. Nacho. Vaya una puta mierda de vídeo. Vale, vale, vale. ¿Habéis visto eso? Estoy muy nervioso. ¿Habéis visto lo que fue el piloto de este programa? Está bien. ¿Habéis visto lo que fue eso? ¿Te das cuenta de que estoy muy nervioso? Sí, maquíalo, por favor. Maquíalo. Vale, vale, vale. Vale. Maquíalo. Vale. Dios, está sudadísimo. Estábamos, estábamos muy... Nacho, ¿qué haces, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Estábamos muy nerviosos ese día. Esta fue hombre de alquilada, ¿verdad? Dios, ah. Sí, es la que usaba Sánchez Dragó para sus movidas. Pero qué pasa, ¿os da corte enseñar esta mierda ahora? Hombre, es que... ¿Tú lo has visto, sucesito, que estábamos delgados los dos? Estábamos flacos. ¿Verdad? Ahora somos el gordo y Facu. Pero qué pasa, ¿os da vergüenza? ¿Verdad? ¿Os da vergüenza o algo el...? Un poco sí, la verdad. Bueno, no sé. O sea, es una basura. Gracias, Nacho. Pero, ¿sabéis lo que se llama aceptar que algo os disguste a vosotros pero que haga feliz a una mayoría? ¿Cómo se llama? ¿Sabéis cómo se llama cuando hay algo que os puede hacer sentiros tristes a vosotros pero hace feliz a una mayoría? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ser demócratas. Hombre, solo somos. Bueno, pues ya está. Uno más que otro también. Ese día, el día que grabamos el piloto fue en junio del 2016. Estamos fuera de los documentales. Estamos en junio del 2016. Bueno, ese día, público, que era donde emitíamos, celebraba como su cóctel de final de temporada. Cierto. Y aprovecharon para invitar, para llenar el teatro, a mogollón de periodistas, directivos de la empresa, gente a la que en general no le hacíamos ni puta gracia. Entonces era, a grabar un piloto de comedia con gente así. Cuando llegan las copas. Fue duro, fue duro. En las copas, luego hubo un jerifalte, un jerifalte. Que dijo, esto lo va a petar. Dijo, no, no, dijo, esto hay que llevárselo a la gran vía y emitirlo en televisión. Habéis visto muy poco en el piloto, pero es que si tú ves el resto, eso no estaba para metirlo en ningún sitio. No como el programa que lo habéis emitido, ¿dónde? ¿Hasta ahora? A ver, ¿qué pasa? Que estáis... Nacho, vas en frac, te lo recuerdo. Claro, claro, el piloto está recluido en un rincón porque es una mierda, pero el resto del programa está en prime time, por supuesto. Porque el nivel es otro, ¿no? Pues hubo un año que se emitió en directo. Esto apesta muchísimo. Deja de vapear, colega. Por favor. Vamos a retomar. Retomamos, retomamos. No, espérate, espérate, un segundo. Hay que retomar, hombre, que hay que grabar esto. Venga. Dale, chimo. Revenido, Nacho. Entramos en tres, dos, uno. El jueves 22 de septiembre la nave de la risa despegó. La olla donde se cocina la chocolatada de la sátira empezó a borbotear. Desde el programa uno empezaron a reciclar textos. Este programa se llama No te metas en política porque es una frase que pertenece al que es un referente para nosotros, que es Francisco Franco. No, a ver, a ver, a ver. Era un piloto que no se emitió. Vamos a cortar un momento. El piloto no se emitió. Tengo derecho a repetir un chiste. Tengo derecho a repetir un chiste que no se emitió nunca. ¿Tú a mí me has recriminado que yo hiciera eso? ¿Cuántas le has facturado a Buenafuente que ya estaban aquí en este programa? ¿Cuántas veces le has hecho? Nacho, ¿tú sabes que estoy en serio? O sea, en serio, o sea, hay como tres niveles de ficción aquí ahora mismo. Sí. Está documental, esto, que es cuando estamos, o sea, que no se va a ver. Ay, Dios. Ay, ¿sabéis de...? ¿Salgo de ahí? ¿Sabéis de lo que estoy pensando ahora mismo? Estoy muy nervioso, te digo en serio. ¿Sabéis de lo que me estoy acordando? ¿De qué? Que en el año 2005 estuve nominado al Oscar con un cortometraje. Es verdad, yo lo grito. Pensé la canción entera. Y ahora estoy aquí... ¿Te la canto? ¿Te la canto? Anoche no dormí hasta entrada... Perdón. Y ahora estoy aquí vestido del tío que le limpe la mierda a Batman. delante de unas cámaras que... ¿Dónde se colgaba esto? YouTube. ¿Me puedo seguir cantando? Está entradada la madrugada... Retomamos, ¿no? Y tengo por delante... Venga, retomamos. Retomamos, va. Venga. Vamos, vamos. Vamos. La primera temporada arrancó muy bien. Fuimos encontrando poco a poco la tecla, creo yo. Había pros y contras, por supuesto. Por un lado costaba encontrar invitados para un programa que acababa de empezar, pero al mismo tiempo era fácil escribirlo porque vivíamos juntos. Era complicado hacerlo porque vivíamos juntos, pero por suerte había un invitado que cada semana nos alegraba con sus historias y sus vivencias, ¿verdad? La primera semana que nos dimos cuenta de que lo habíamos petado fue cuando nos sacaron por primera vez en el Huffington Post y fue cuando vino Ismael Serrano. ¿Esta? Si sacas esta... No voy a decir lo que te hago. Yo no la acostamos esta noche, si haces... Si tú quieres, claro, no... La alcaldía no es producto de compadreos de pactos ni de acuerdos ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Cuánta poesía. Fue un año con muchos políticos, ¿verdad, Facundo? Vino Iglesias, vino Garzón, incluso vino Duménex, el catalán. Efectivamente. Gabriel Rufián también vino y no conseguimos sacarle mucha información, la verdad. estaba mucho a la coña, a la broma, no nos dio mucha chicha. Es muy de la broma el Rufián. No nos dio mucha chicha de politiqueo, pero la que nos dio mucha chicha de politiqueo fue Ana Gabriel. He visto, antes de venir para acá, en el 324, en la televisión pública catalana, que el gobierno, el gobierno de la Generalitat va a comprar 8.000 urnas. Porque las urnas que tenía el gobierno hasta el momento eran cedidas del Estado español. Entonces hemos descubierto que si no te la quieres jugar, porque no vaya a ser que en el último momento el Estado diga no te dejo las urnas para hacer el referéndum, no encuentres ahí. El balón es mío. Ahora qué, ahora qué. Y vosotros quedáis como mierda o la luna. Se tienen que comprar urnas, se tienen que imprimir unas papeletas donde ponga la pregunta y la gente pueda poner sí o no. Se tienen que abrir unos colegios electorales, se tiene que hacer un censo y esto normalmente se hace con parte de la maquinaria del Estado español. En este caso, como creemos y preveemos que no van a colaborar en la organización del referéndum, pues se tiene que hacer un poco... Bueno, bueno. Quién sabe, ¿no? Ya veremos. Tampoco nos precipitemos así. Claro. Hablando se entiende la gente. Sí, sí. Hablando se entiende la gente. La gente. La ciudadanía. La ciudadanía. Las gentes. La verdad es que me parece... Me parece de mal gusto que sea ella la que tenga que vivir en el exilio y no nosotros. En cualquier caso, Ana Gabriel vino al programa número 30. ¿Recuerdas? Por aquel entonces ya teníamos tablas o eso queríamos pensar. Teníamos el programa bajo control. Era nuestro feudo. pero una semana más tarde pasó lo que tenía que pasar. Voy a hacer un pequeño esfuerzo en vano seguramente por seguir un poco el guión de la entrevista. ¿What the fuck is this? Lo tengo que mirar. Aquí, aquí. Hay una persona que se ha preparado Te lo te pone el calor, te lo juro. El puto tren. Nuestra generación perdió el tren de tocar fondo colectivamente, ¿vale? Y lo hemos cambiado ¿por qué? Por un poquito de confort y por un presidente electo. y ya tenemos menos incertidumbre en los mercados, ¿verdad? Y por primera vez nuestra generación a mantener la autoridad moral de haberle podido decir a nuestro favor lo que es de la puta boca. Yo, mira, yo me siento y disfruto de esto. ¡Malignacio! 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 ¡Que te perdemos! ¡Te perdemos! ¡Malignacio! ¡Sí, fam! ¡Malignacio! 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 de aquí se puede quedar en el montaje feliz. Reciban a Ignatio. ¡Venga, Ignatio! ¡Hasta luego! Siguiente pregunta. No quiero hacerla, me da miedo. Así es que ha salido todo guay. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Todo bien. Salió todo estupendo, ¿no? Necesitamos cortar un momento para comentar esto. Hemos cortado, Carlos. Con calma. Nacho. Vino Ignatio Farray. Vamos a ver. Pero un segundo. Es que yo, ahora mismo, me he sentido como la gente se sintió allí, porque yo desde aquí no escucho nada, pero es que a él tampoco se le escuchaba nada en ese momento. No, no, no. Iba sin micros. Iba sin micros. Lo único que le dijimos, le dimos una indicación antes de salir al escenario. Le dijimos Ignatio, llevas dos petacas con dos micros, llevas unos pantalones de chándal, es posible que se te caigan. Ten cuidado al levantarte, cuando yo te presente, porque se te pueden caer. Estarte pendiente. Vale, sí, sí. Gracias, gracias. Lo primero que hizo fue salir y follarse una de las letras. Efectivamente. Dije yo, con todos ustedes, Ignatio Farray. De repente se levanta, empieza a andar hacia el escenario y veo cómo le cuelgan dos cables con dos petacas que iba arrastrando por el escenario. ¿Qué es lo que dice en inglés cuando coge el guión y lo tira por ahí? What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? No, no, no vaya por ahí, Nacho. No, mira que estamos en un documental. El montaje íntegro, porque todo el mundo sabe que hay un corte, todo el mundo sabe que os estéis guardando mucho. El montaje íntegro de lo que pasó entre Monedero y Ignatius. Eso, algún día lo vais a... Eso, habíamos pensado. No, no, eso, eso... No, 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 no. ¡Esto, esto puede ser vuestra borrachera de agravar en la tele para Sancia Dragó! ¡Que no, que no! Con el vídeo del mineralismo va a llegar, Dragó ha estado descansando sobre esa balsa toda su vida y vosotros podéis hacer lo mismo. Eso hemos quedado en que un día nos juntaremos, Broncano, Queque, Ignatius, este y yo, y lo veremos tranquilamente. Si lo que os preocupa es que, por ejemplo, no sé, pongo en un suponer, que Monedero quede mal en ese vídeo, si lo que os preocupa es eso, que sepáis... Él ya queda mal solo. Que sepáis que más ridículo que el que hicisteis vosotros el problema de Monedero, no va a haber. O sea, que lo de los tirantes y todo eso lo hemos visto todos. Tómatelo como una venganza sana, un Kill Bill. Bueno. ¿Sabes qué es lo peor? O sea, cuando hicimos eso, estaban sentados en los asientos y Ignatius al lado de Broncano. Hacemos el programa, no sé cuántas, tal. Sale Ignatius, liado el cipote de la hoja, no sé cuántas. Acaba su entrevista, vuelve al asiento al lado de Broncano y le dice Ignatius a Broncano. Hay que ver la que se ha liado. La que se ha liado, así... Como un fenómeno meteorológico, como si fuera algo... Bueno, vamos a volver. ¿Estás preparado? Esto de contar cosas guays que después de todo no se van a ver es una fórmula de éxito, ¿no? Supongo. Supongo que esto podríais plantearoslo como un programa en el que... No sabes que el plan es sacar luego un DVD. Con estas cosas. El DVD ahora mismo está hacia arriba y hemos considerado que lo suyo sería... Sacaremos el Doku, un DVD con estos cachos y ya un láser disc también para... La primera vez en la historia en el que la gente compraría el DVD por los extras. Claro, claro. Los extras, que es lo de monedero. Vamos a retomar. De hecho, podéis llamar al DVD lo de monedero y extras, no te metas en política tres temporadas. Bueno. Me gusta, me gusta. Estoy en favor de eso. Retomamos, Chimo, venga. Va, documental, documental. Aquí pone Facu. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Estamos en documental, Nacho. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se edita, se edita. Tú eres... Tú haces cine. Tú sabes esto. 33. 37 programas duró aquella primera temporada. Sin duda, aprendieron la lección y ninguna de las siguientes superó las 25 entregas. A estos príncipes de la hilaridad les gustan muchas cosas, pero ninguna de ellas es doblar el lomo. Numerosos medios de comunicación se interesaron por el proyecto y surgieron entrevistas, reportajes, biopics en Telecinco y la primera aparición en Leitmotiv. Aquellos dos concejales del chascarrillo desaparecerían y daban paso a dos estrellas de la comedia. Yo temía por Miguel, porque si con su primer sueldo del Ikea se compró un Audi A3 de segunda mano, no querían imaginar lo que podía llegar a pasar. Me costó 100.000 pavos. Se cumplieron todos mis pronósticos cuando apareció por lavapiés con un Hammer limusina. Qué fácil es sacar las cosas out of context. Lo que yo requería, Facundo, era un vehículo acorde a mi éxito, que no era poco. Hay que tener en cuenta que yo era el compositor del Cuerno Vikingo y el creador de Dimitri Vladivostok. Dimitri Vladivostok. Un personaje que sin duda generó simpatías, ¿verdad? En Antiguas Repúblicas Soviéticas. Recuerdo con especial cariño la gira que hice por Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán, Turmenistán, Azerbaiyán y Cuenca. Es una pena que no pueda volver a estos sitios por circunstancias ajenas a este proyecto, pero estoy seguro de que la Interpol rectificará eventualmente y la verdad saldrá a la luz. En cualquier caso, lo preocupante no fue lo mío, que fue lo normal en un chaval joven. Lo preocupante fue lo de Facundo. Es verdad que en un momento dado su ilusión llegó a hacerle pensar que era un perseguido político y empezó a buscar micrófonos escondidos por su casa. Llegó en un momento dado inclusive a afirmar que el rey, Juan Carlos I, le había disparado. A la Casa Real estoy seguro de que le incomodábamos muchísimo. Un día iba yo por la autopista y el rey emérito, Juan Carlos, nos rebasó en moto. Yo le vi, le reconocí y hizo dos cosas. Hizo primero un fuck you y después un I'll kill you. Y es una imagen que no se me va a ahorrar de la cabeza. Hay que tener en cuenta que cada uno de mis incisivos monólogos era un martillazo más en los cimientos del régimen del 78. Al fin y al cabo yo no solo hago reír, sino que también hago pensar. Con el comienzo de la segunda temporada, esta situación no hizo más que ir a peor. El cepilín de la broma llegó a inflarse hasta límites insospechados. Se empezó a acumular socarrat en la paella de la risa. El ego de los dos presentadores solo cabía en un teatro de mayor capacidad. Mi intención no era otra que empezar a hacer el show en el Bernabéu. Me llamaron loco, pero el tiempo me dará razón. Yo descarté el Bernabéu, me parecía una locura, no por el aforo, sino por motivos ideológicos. Claro está, nunca se sabe cuándo pueden trasladar ahí los restos del dictador. Siempre tan mordaz, ¿eh, partenar? Pero conocíamos un teatro muy interesante que además cuadruplicaba el aforo que teníamos hasta entonces. El Pavón Teatro Kamikaze se convirtió en la Basílica de la Chanza, los Headcuartes de la Bromita, el Tagmahal del Ja-Ja-Jal. Se incorporaron al equipo tres refuerzos importantes, Alex Pinacho en las redes y Javier Durán y Joan Losa en el guión. Media Pro desembarcó en la producción ejecutiva. La segunda temporada estaba a punto de arrancar, pero no era lo único que iban a hacer. Así es, nuestro potencial desbordaba los canales underground. Se nos quedaban pequeños, ¿verdad? Era de esperar que nos llamara algún medio de comunicación de masas. Un sitio realmente amplio, un sitio que abarcara a todo el espectro del público de este Estado. Un lugar que sintonizara toda España. Nos llamaron de Radio 3. Yo sospeché desde el primer momento, porque gobernaba el Partido Popular y la radio pública nos llamaba para ofrecernos trabajo. Era algo muy raro. Desde mi posición de agitador antisistema, aquello me dejó bastante confuso. Con lo que no contábamos bajo ningún concepto era con la llamada de Antonio García Ferreras, ¿te acuerdas? Hicimos una sección en Al Rojo Vivo. Duró dos meses, pero ahí estuvimos. Era una cosa muy rara, porque nosotros hacíamos la sección en un croma que simulaba ser otro lugar, pero el croma estaba dentro del mismo plató de Al Rojo Vivo. Y desde nuestra mesa veíamos la mesa de Al Rojo Vivo. Y hacer chistes y ver que Paco Marguenda se reía nos hizo marcharnos de allí. Hay que ver, Facundo, eres tremendo. Al mismo tiempo, aquel paso por el mainstream nos hizo aprender que debíamos trabajar una comedia más refinada, más elegante, más inteligente. En definitiva, una cosa que no fuera a lo grueso, sino a lo fino. En cualquier caso de FDD, nada más que hay una forma de saber si esta mujer está viva o no. ¿Sí? Sí. ¿Se puede saber? Yo no te he dejado a mí que yo... Yo tengo mucha calle, yo... Yo sé cazar conejos, ¿me entiendes o no? A mí... A mí... A mí no se me escapa. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Es viernes, 11 de la noche. Entonces, en cuanto aparezca por ahí, con una locomotora, buscando su movida y hago... No solo queríamos hacer algo más elegante, sino que también pensamos que sería buena idea abrir el programa, un programa que estaba marcado ideológicamente muchísimo, ¿no? O sea, podría decir que buscamos la manera de hacerlo más transversal. ¡Willy Toledo! Bueno, esto no podía ser mejor, ¿eh? Bueno, esto en el hormiguero, por ejemplo, no pasa. ¡Qué bonito himno! ¡Viva la Unión Soviética! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Viva la Unión Soviética, dice, hijo de puta! ¡Hemos cortado, hemos cortado! ¡Qué descontrol! ¡Nacho, hemos cortado! Cuando... Un director como eres tú... Todavía estás loca, ¿me entiendes o no? Perdona, es que estoy un poco sofocado, me desorienta la pluralidad que mostréis en este programa. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta más Espejo Público? Muy temas versal, muy transversal, muy plural. La habéis entrevistado a Podemitas jóvenes, a Podemitas viejos, de todo, vamos. Escúchame, si le dices Podemita a Willy Toledo, te aseguro que te raja el cuello, ¿eh? Te lo digo. La verdad es que sí. Bien, un radical, un radical por ahí. ¡Chau! Hostia, yo recuerdo que además, un tiempo después, era cuando estaba con todo el follón, creo que todavía sigue, el follón de me cago en Dios y en la Virgen y no sé qué. No, no, sin problema. Le volvía... Literalmente dijo, me cago en... Me cago en... Y me sobra mierda para cagarme en más gente, sí. Pero le volvimos a llamar unos meses después para... Un segundo, disculpa, disculpa. Acabo de dar cuenta de que me he cortado ahora, a la hora de decir, me cago en Dios, y acabo de ver un vídeo de mí mismo intentando cazar a Rita Barberá con un pincho de tortilla y... La verdad es que sí. No, sí, coño, me he chasó. ¡Grande, he chasó! ¡Al paso para el he chasó! Gracias, he chasó. A mí... A mí agua no, ¿eh? ¡Gracias, he chasó! A agua no. Lo que quería decir es que llamamos a Willy Toledo unas semanas después para que volviera al programa, ya con un sketch en mente, y nos dijo, mejor por ahora no, estoy intentando mantener perfil bajo. Digo, eres Willy Toledo, tío. Eres un destructor, eres un todoterreno de esta mierda. ¿Os imagináis que al final de Seven, cuando abren la caja, en vez de verse una cabeza, lo que ha cortado el malo es un culo? ¿Un culo? Hay un culo metido, y aún así Morgan Freeman reconoce a la mujer de Brad Pitt. Dice, bueno, este es el bullangas. No, no, no. El resto de la película es igual, igual. La volvemos a rodar igual, pero con ese toque, que de repente añade una subtrama que se nos había escapado, y que la película es mucho más gorda, ¿verdad? Pero esto te lo ha contado Willy Toledo, ¿eh? Te lo ha contado Willy Toledo, esto. No, 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 bueno, evidentemente he pensado en el culo de Rita Barberá, no sé qué está pasando aquí. Ah, bueno, vale. De todas formas, está feo porque, o sea, esto ya te lo dije en su momento, está feo porque hemos sacado cortes de X invitado y de otros no, o sea, porque hemos, o sea, ha faltado mucha gente. ¿Quién? Quique Peinado, Quique Peinado. ¿Quién? Está su primo aquí. ¿Qué ha dicho? Ha venido su hermano. ¿Pero quién, quién? Quique Peinado. Ha sido un máquina escólica mío, hombre. Que además, o sea, si esto fuera lo más plus, él sería Almodóvar porque ha venido el primer invitado de la primera, el primer invitado de la segunda, y ya está porque este año no vino el Almodóvar. Oye, hay una curiosidad, ya que este es un tipo tan cercano al problema, ¿por qué no lo habéis llamado para que haga esta puta mierda? ¿Por qué te humea la boca? Está fapeando otra vez. Es esto, es esto. Me está dando calor y estoy muy nervioso y me... Hay que grabar. ¿Un cigarro? Un cigarro. Hay que grabar. ¿Un cigarro? Retomamos, venga, chavales, a sus puestos. Venga, venga, hacedme... Hacedme caso, joder. ¿Y si no queremos qué? Venga, va. Dios, esto está siendo muy complicado. Está quedando además larguísimo, súper lento. Sí, 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 venga, va. Fatal. Vamos, vamos. Quique Peinado. Venga. A ver, Miguel. Vamos con Miguel. Un segundo, un segundo. Veníamos de... Uy, Toledo. ¿Tú quieres que esto dure tres horas? Venga. Le damos Miguel en tres, dos, uno. Sin duda habrá gente que en sus casas diga, estos chavales deben estar bromeando, ¿verdad? Porque cada vez que dicen una cosa, el vídeo les contradice. Poniéndonos serios, quizá no logramos esa elegancia ni esa transversalidad, pero sí logramos tener un aspecto más profesional y televisivo. Incluso llegamos a hacer una gala de Navidad con una auténtica estrella del entretenimiento, Ana Morgade. Es que ahora me apetece preguntar sobre el futuro de gente super random. ¿Comprenda? No, pero como el cigala. Claro, el futuro del cigala, depende mucho de él. Dicen que él tocaba con un guitarrista que se llamaba Paco que le invitó y le dijo oye, cigala, vente, lo único, vente con una camisa discretita, negra, que vamos todos de negro. Y él dijo, venga. Apareció de fucsia. Claro. Y entonces estaba en su camerino, tío, peinándose y de repente pasa el rato, empieza el concierto, cigala no está, cigala no aparece, cigala no está, el cigala no está. Sube, uno de los del grupo, el Paco este, el guitarrista, no, sube y le dice, tío, que está tocando la gente, que no estás. Y estaba el tío así en el camerino con la camisa fucsia peinándose. Abuelo empezado, ¿eh? Y entonces le dice, tío, ¿pero qué haces que no estás en el escenario? Y entonces el otro, el cigala, se gira y hace, ¿qué hago, Paco? ¿Me mato? Y se siguió peinando. Desde entonces, cuando alguien, cuando ha hecho algo muy mal, es mi comodín, hago, ¿qué hago, Paco? ¿Me mato? Y nadie me puede contestar nada. Pues poca broma. Al final vino gente hasta a tocar música y todo, aquello parecía música así. De hecho, ¿recuerdas? Quisimos traer, a tocar a Juan Luis Guerra con los 440. Pero resulta que son como 15 o 20 y además querían dinero a cambio. Sí. Muy poca gente nos ha decepcionado, pero sí podemos decir que también bandas como Metallica o U2 no quisieron venir al programa. Pero bueno, sí que contamos y tuvimos la oportunidad de disfrutar de grandes actuaciones como la de Rosalén o la de Gorka Urbizu. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción. El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito. De la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía. Estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegra una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra. La generación más joven, la quinta del biberón. Se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. No, 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 no. Los bellos como escarpias, ¿verdad? Algunos invitados nos han marcado mucho, como por ejemplo Julia Hidalgo, que vino a hacer un especial de Memoria Histórica que hicimos. Estuvo muy bien. Francamente bien, francamente bien. En esa época lleva todo muy bien. Te diría que estábamos en nuestro mejor momento, ¿verdad? Fuimos incluso otra vez a Les Motives y nos ficharon. Solo le ficharon a él. Yo fui el primero, pero te abrí el camino y te di un trabajo. La cuestión es que lo estábamos petando, petando fuertemente. Tanto fue así que la segunda mitad de esta segunda temporada se compaginó en secreto con la preparación de un piloto para una cadena nacional. Un proyecto en el que pusimos muchísimo empeño y, por supuesto, todo nuestro potencial. En cuanto se grabó ese programa, se le mostró a la cadena y dijeron no. Y lo entiendo. Puede que no estuviéramos preparados todavía para eso. No era nuestro momento. No diré el nombre de la cadena por respeto. La Sexta. Quiero decir, ¿quién es La Sexta? No son Naiden. A mí no me hace falta La Sexta para ser un máquina, ¿entiendes? Yo puedo ser un máquina sin trabajar en La Sexta. La Sexta es el canal para el que estábamos haciendo el... Con algunos invitados hemos tenido la suerte de repetir y de hacer incluso algún cameo en un sketch. Inolvidable el ejemplo del caso de Sitafa Sabané. ¡Oh, Sitafa! ¿Qué me vas a contar? Tremendo bigardo. La verdad que... Sitafa ya había estado unos meses antes. Y yo la verdad que no quería que volviera porque es un asqueroso. Es guapísimo, es inteligente, es gracioso, es simpático, es todo bien en general y a su lado te sientes como una mierda. Y no, pero... ¿Sí? Adelante, compañero. En general te sientes peor persona que él. Sí. ¿Qué pasa? ¿Jubiletas? Aquí estoy. Retirado ya ahí, todo el día con el cigarro en la boca, ¿eh? Bueno, paso a paso. Voy a empezar con los lunes en Bilbao con los pensionistas. Ah, vas a... ¿Te vas a dedicar al activismo ahora? Me verás ahí en el fondo un negro de dos metros con todos los viejos. ¡Vamos, pensión! Es el ojo de los vascos, ¿cómo se están poniendo? La inmigración, tío, es lo que tienes. Joder, macho. Yo solo veo a españoles, ¿eh? La verdad que yo... Ahí... ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te has retirado? O sea, eres el único que después de pasar por aquí, en vez de ir para arriba, ha dicho... A la mierda. Ha sido conocer a esos dos y mira... He dicho, yo también quiero pacharán. ¿Cómo ha sido, tío? ¿Cómo has tomado la decisión y cómo ha sido todo eso? Hombre, llevo cuatro años diciendo este año sí, este año sí. O sea, no es para darme mucho crédito a la cuarta. Es que, ¿sabes? Mantener la palabra. Un poco como los políticos hoy en día, ¿no? Sí, Tafa, hablando de su retirada, nos hizo pensar mucho. Nos generó muchas dudas sobre si debíamos hacer más programas. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. O no. Vamos a cortar un segundo porque está hecho fumando. Hola. No, 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 no. A pesar de las dudas... No, 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 no. No se puede fumar. Esto es vapear, no es humo. No he ido con los cojones. Quiero ver un truco. Retoma desde como si, o sea, un reenganche. Nos generó muchas dudas... Sobre si debíamos hacer más programas o no. Un truco. A pesar de las dudas, nuestros chupabolsas... Perdón. Buenísimo lugar. A pesar de las dudas, nuestros chupabolsas de la carcajada decidieron dos cosas. Que sería la última, sí, la última temporada de todas, pero que habría aún así una tercera. Una decisión de la que no tardarían en arrepentirse. Segunda semana seguida trabajando. Estoy por coger la baja. Estoy por decir que tengo un flato un poco complicado. Tercera semana seguida trabajando. Estamos pensando en meternos en un sindicato de cómicos. Un mes del tirón. Esto que os voy a comunicar os va a gustar mucho. La semana que viene... ¡Hacemos puente, señoras y señores! Después de catorce semanas seguidas sin parar de trabajar, me llena de orgullo, amigas y amigos, deciros que la semana que viene no hay programa. ¡Sí! Mañana en Madrid es festivo y podríamos haber hecho otro puente. Pero nosotros somos gente decente, no como los jueces del Supremo. Vosotros lo llamaréis tener un rostro de acero. Nosotros creemos que el verdadero socialismo es el descanso. Efectivamente, ahí pudimos corregir ciertas cosas que no nos convencían del todo, ¿verdad? Había cosas de ese teatro que no nos gustaban porque era muy grande y había mucha distancia entre nosotros y nuestro admirado y respetado público. Decidimos que el teatro debía volver a ser pequeño para estar cerca del público y el público cerca de nosotros para que así pudieran sentir, incluso oler de cerca la comedia. ¿No pasa nada? ¡Aquí viene! Bueno, no, por favor. El último encuentro audiovisual que tuvimos, que fue con cámaras de la... ¡Uy, ahí está! ¿Ha enchufado el... ¿Ha enchufado, sí? ¿El cronómetro? Sí. Es que tengo un... ¿Y tú tienes flato? No, un reflujo aquí cruzado. Ya está. Pero es que sales igual siempre con eructos. Eructos no, reflujos. Muy desagradable esto. Fácil, no, pero a ver, hay cosas que están saliendo mal. O sea, aquí yo antes... Hombre, el que eructes en todos los programas sale mal. Que hay una gente que paga un dinero por ver esto. No son eructos, son reflujillos. Pero me refiero a que yo antes me liaba con lo de Xitafa, pero tú como eres tremendo me has salvado del asunto. Gracias, tío. No sabes ni ver un guión. Facundo, muchas gracias, tío. No, no, esto no, 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 no. De verdad, tío. Es, es, es... Nunca te lo digo. Hoy es el programa número 89. ¿Qué hacemos? ¡No, sí! Un aplauso para yo, por favor. Un aplauso para ella. Gracias. Yo mientras, mientras a esta gente le voy contando una cosa. Hoy es el programa número 89. Es la primera vez en 89 programas que tenemos el guión entero en la pantalla para ir mirándolo. Hoy es el primer día que Miguel se equivoca. ¿Y no dice eso mucho de mí? Sí, que eres subnormal, la verdad. Es que eso es lo que dice de ti. Bueno, sí, tío. Pero bueno, está feo, ¿no? Nacho, y tú como director de cine esto de un tipo eructando en directo. Bueno, yo creo que una clave para el triunfo es convertir las debilidades, las carencias en clichés, en latiguillos, en cosas reconocibles. Por ejemplo, ¿el reflux? Maldonado es un experto en convertir sus problemas en puntos de enganche. Gracias. ¿Por qué se engancha tanto? Ya, ya, ya. Porque tiene muchos problemas. O sea, tú tienes problemas de adicción. ¿Sí? Tienes problemas de reflujo. Eh, pero un segundo, un segundo. Fuera de coñas. Eres de Murcia. Gracias. Fuera de coñas. Dime que no es... O sea, que hoy... Ponte al calor, ponte al calor. Hoy no me ha trancado ni una vez, tío. No he pitoneado ni una vez. El embrague no ha patinado nunca. ¿Habéis visto alguna vez la muerte de un director de cine en directo? Me acabo de dar cuenta de que tengo que hacer porque este pantalón me lo remendé el otro día, en serio. Aquí tiene un... Bueno, la cosa es que normalmente surge, a veces surge la tos o ganas de estornudar y es complicado. Esto es lo que estoy viendo. Pero le está diciendo, esto es un acting, Miguel. Sí. Miguel piensa que le está dando un chungo de verdad. La verdad que... No te vayas de... Porque es un niño pequeño, al fin y al cabo. Me siento como una película ahora mismo. Ese es muy guapo, por cierto. Tú también. No, no, pero... Pero... Cuando... Cuando te pones así en cenital, cuando te veo así de abajo arriba, te pones boca abajo, como que los músculos se te rearreglan alrededor de la cara, como que te cuelgan la mejilla, pues de una manera muy bonita. Muchas gracias, Nacho. Sí, sí. O sea, que estos carrillos no se te ven cuando estás de pie. La verdad que no. Por favor, no te vayas de aquí. Nunca. Es un momento íntimo que hemos tenido. ¿Podemos retomar, por favor? Sí, sí. Vale. Chimo, venga, lo tomamos. Gracias. Nacho. No empezó la cosa con buen pie. De repente, un mensaje de Facu alertó a Roberto León y Chaso Marín y Paula Palmero, el núcleo duro de No te metas en política, diciendo, Almar Torres, Almar Torres le ha dado un chungo. Así rezaba la misiva. Miguel Maldonado se encontraba ingresado en el hospital 12 de octubre. Y los médicos no podían garantizar que estuviera de alta antes del estreno. ¿Mis indicaciones? Esto pone Miguel ahí, ¿no? Ahí pone Miguel. Miguel, pues igual deberías leerlo tú si pone Miguel. Considero, ¿eh? Retomo. Dame el pie, dame el pie. Repito esto un poco más rápido igual que yo. El pie, el pie, el pie, dame el pie. Un pico fallo de grabación. Miguel Maldonado se encontraba ingresado en el hospital 12 de octubre. Y los médicos no podían garantizar que tuviera de alta antes del estreno. Mis indicaciones fueron muy claras. Facundo, mi masculinidad es muy frágil y no quiero que la gente sepa que tengo debilidades físicas, al fin y al cabo soy un ser humano. No le cuentes a nadie lo que me ha pasado. Yo no se lo conté a nadie. Igual, haciendo memoria, se lo conté a una persona, quizás no la más indicada. Se lo conté a David Broncano. Esa misma noche, en La Resistencia, un programa de máxima audiencia entre la chavalada, Broncano leyó mi parte médico con todo lujo de detalles. ¡Valiente hijo de puta, el Broncano! El estreno se retrasó pues solamente una semana. Maldonado se recuperó. Se incorporó a Ana Polo como guionista y colaboradora. Repito. El estreno se retrasó finalmente... Así sentado no estás tan guapo. El estreno se retrasó finalmente solo una semana. Maldonado se recuperó y se incorporó a Ana Polo como guionista y colaboradora. Y el aspersor de la carcajada siguió chorreando sobre esa audiencia. Podríamos decir que el petardo de la sátira política estalló y le reventó tres dedos al aburrimiento. Empezamos muy bien. Vino Hernando Sevilla aquel primer día. Lo recuerdas yo como si fuera ayer. De hecho seguimos con nuestra legendaria tradición de gente que pasaba por aquí y luego lo petaba. Como es el caso por ejemplo de la directora Almudena Carracedo que pasó por aquí y luego ganó el Goya con el silencio de otros. La ley de amnistía efectivamente fue una ley que conllevó, que iba acompañada de una especie de pacto de silencio, pacto del olvido. Por el cual se consideraba democráticamente no elegante hablar de ese pasado. Las víctimas no podían hablar y supervivientes no podían hablar realmente de lo que les había pasado porque Estás jodiendo aquí, vas a estropear esta fiesta. Me estás jodiendo el cumpleaños. ¿Te imaginas? Esta fiesta. Entonces realmente es un poco lo que ocurrió que durante muchísimos años en todas las instituciones, en las escuelas. Realmente no sé cuánta gente aquí ha estudiado esto en las escuelas. Estudiar no creo que ninguna de ellas. Y esto menos. Por aquí menos, claro. Claro, es algo que no se estudia, de lo que no se habla. Entonces ahora tenemos un déficit muy grande de entender, no ya la guerra civil, estamos hablando de la dictadura, la transición y 40 años de democracia, que llevamos 40 años de democracia, es importante. No es fácil tratar un tema delicado como la memoria histórica con comedia, pero lo hemos sacado adelante como nadie. Hemos tocado muchas veces este asunto y se podría decir que con humildad somos los mejores y la apasionaria estaría orgullosa de nosotros. Si este programa se ha convertido, o FDT, en un dique de contención contra el fascismo, se dice y punto, ¿verdad? ¿Alguien tenía que decirlo? De hecho lo dice muchísima gente. Muchísima gente. Yo mismo. Tenemos un compromiso abiertamente antifascista, es un hecho que está meridianamente claro. Por eso, una vez aclarados los pilares fundamentales que sostienen el proyecto, pudimos explorar otros campos del saber. Tenemos el desenlace del vídeo en el que quizá se ejecute la conclusión última de Caro. Vamos a la tríada dialéctica de Hegel. Todos la conocemos. Así se construyen las ideas, así se construyen las ideas, así se construyen la historia a través de tres procesos que son tesis, antítesis y síntesis. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No me cortéis ahora, por Dios! ¡Que es la gran frase! La tríada hegeliana plantea el motor de la historia, el motor de las ideas, tesis, antítesis y síntesis, mientras que Bad Bunny propone un nuevo mecanismo compuesto por contradicción, conflicto y morreo. Muchas gracias. Gracias. Esto es en serio 100%, Nacho. Nunca te podré agradecer lo suficiente, eso que hiciste ahí, porque fue maravilloso, fue lo mejor que ha pasado nunca en mi vida y de verdad que te lo agradezco. De verdad, Nacho, muchas gracias. Yo nunca antes me había sentido la mascota rara de un programa. Y ahora que por fin me siento como una botilde disfuncional, muy poca gente sabe quién es la botilde. Yo no. ¿Ninguno de los dos? No. ¿Pero para qué dices nada? Ya. Porque quiero que lo explique y que lo contraponga con Hegel. Normal, es que... ¿Queréis que si pongo en Tinder 35 años con Lara? En serio, estuvo muy guay. Lo metaste en las redes, ¿no? Estuvo bien. Ardieron las redes con aquello. Me parece que es un recurso, vamos, muy acertado, que cuando en tu discurso el ritmo se rompe porque la gente se está riendo, que tu única solución sea gritarles. Como si estuvieras loco de ira. Yo lo hago a diario. ¡No me interrumpas, coño! ¡Estoy hablando! Hostia, lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. Yo me asusté un poco. Hostias, no aprendo. Me asusta un poquito. No aprendo. Eres tremendo, Nacho. De todas formas, insisto, está feo porque, o sea, aquí han estado Bob Pop, está feo, no sé, ¿qué quiero decir? Aquí han estado Bob Pop. Bueno, esto trae mucha gente, de verdad, pero... Quiero aprovechar este momento para decir una cosa y es que Miguel... Mira un momento para allá. Miguel, mira un momento para allá, que te voy a mostrar una cosa. ¿Que mires un momento para allá? Pero que está el micrófono, está Celia. No, vamos a ver. Mira para allá, vale. Dale un paso por lo menos a Celia. La cosa es, Miguel, que... Ah, sí, claro, Celia. Vale, vale, no entendía. No entendía qué me estabas diciendo. Vale, la cosa es que... ¿Por qué estoy mirando para allá? Es que no se te entiende al hablar, ¿sabes? Es que estoy muy nervioso. Con lo de... Miguel, llevas tanto tiempo, tantísimo tiempo, dando la puta tabarra... Espérate, espérate un segundo, un segundo, porque lo de hacer los cortes estaba pensado. ¿Qué cortes? Esto. ¿Sí? O sea, lo que no estaba pensado era tener a un señor merodeando por ahí, pero tú déjale, tú déjale. Ah, no, esto no. Esto no lo sabes tú. Y no es ningún troleo malo, que tú siempre te crees que va a salir aquí tu madre o algo. De verdad. O sea, ¿llevas tanto tiempo dando la tabarra con Bad Bunny? No es nada, no va a venir él, no va a venir él ni nada de eso. No, no, no. ¿Te imaginas que entra por aquí y va a hacer lo... No, 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 no. Llevas tanto tiempo dando la turra con Bad Bunny... ¿Qué? Porque las buenas gentes del festival Río Babel, que se celebra en Madrid en julio... Es publicidad esto. ...ha decidido invitarte al puto cancierto de Bad Bunny. Por pesado. Esto ya es por turras. O sea, conseguir que te inviten a los sitios por dar la puta fatiga ya de... Hay que ser insop... Pero ¿cómo que me dice? ¿Tú en una discoteca qué le dices al portero? Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Qué tío más brasas, por Dios. ¿En serio me invitan? Sí, sí, lo pone ahí. Es decir, son una invitación doble para ti y para quien quieras. Supongo que... Pero le... Supongo que la otra entrada... Es para mi mujer, claro. Ah. No, estoy acostumbrado. Pero, pero... ¿Y le... ¿Le puedo conocer? Hablarlo con la gente del festival Río Babel. Yo no... Yo aquí ya ni pienso ni corto. Pero bueno, ya puede ser. No puedo conocer, ¿no? No puedo conocer. Digo yo que si te han mandado esto, malo será que no te vas a sacar una foto. ¿Cacho, te vienes? Pero... ¿Al concierto, digo? ¿Qué concierto? ¿Dónde vas? Vale. Vale, ya está. Vamos a retomar. Pero, o sea, entonces, esto es... En serio, 100%. Lo que pasa es que estos no creo que te dejen entrar con esto. Algo te mandarán, un correo o lo que sea, para darte las entradas, pero sí. Sí, sí, te han invitado. Muchas gracias, FDT. Si yo no tengo nada que ver con esto. Muchas gracias, tío, igualmente. Por todo, por estos tres años, tío. Gracias, tío. ¿Sabéis que, Facundo, lo que más le incomoda en este mundo es el contacto físico, en general? Contigo sobre todo, ¿eh? No te creas que... Retomamos, por favor. Va, Bani, va, va. Espera, 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 espera. Esto, espera, ¿te puedo dejar esto aquí? ¿Qué haces, Miguel? Venga, va. Estamos en corte, no pasa nada. Estamos en documental ahora. Vamos allá. Estamos... Sí. A ver, bien. Vamos en tres. Tres, dos, uno. Benito no ha sido la única obsesión que hemos tenido en este programa, ¿verdad? De hecho, ha habido más obsesiones. Yo, por ejemplo, me centré en algunas curiosidades lingüísticas del país vecino. Es un país... Es un país curioso, ¿verdad? Y yo me centré, me centré en ello, me centré en esto y lo investigué e investigué otros campos del saber mientras que Facundo se centró en Ciudadanos. No siempre lo pasamos bien. Hay que tener en cuenta que yo vivo las obsesiones de Miguel dos veces. En primer lugar, cuando le dan en la vida normal y luego cuando descubre que puede sacar un rédito económico de esa obsesión. Algo así le pasó con las plantas. En primer lugar, le dije que se le estaba yendo de las manos y él tomó cartas en el asunto. Y decidió que iba a comentar el tema en el programa, en la radio, en Leitmotiv y allá donde pudiera. El FDT, todas las estrellas tienen sus excentricidades, ¿verdad? A J.K., el líder de Jamiro Cuey, le gusta coleccionar coches de lujo. Nacho y Galondo es de Cantabria. Y a mí me gustan las plantas. Tampoco me parece que eso haya afectado de forma negativa al desarrollo de este programa. De hecho, considero humildemente que nos ha dado de los mejores momentos que hemos tenido estos tres años, como por ejemplo cuando vino el sustratos. Monumento más visitado japonés, es un cerezo milenario. Y te vuelves loco, tío. Cuando los cerezos florecen, te capas encima, te miras todo. Es que es eso. Estoy ahora mismo entre dos locos. Y lo convierten en fiesta nacional. Nosotros aquí, la guerra de no sé qué, y conmemoramos que... La toma de Granada. Siempre conmemorando batallitas y no sé qué. Vamos a celebrar que es temporada de alcachofras. Fiesta nacional. Los sustratos, ¿eh? Ah, vale, ¿que hemos cortado? No, hemos cortado. Vale, yo estaba ya en modo comentar. El sustratos... Yo estoy en modo de comentar. Costó mucho que viniera el sustratos. Esto no lo hemos contado, creo que no lo hemos contado. ¿Sabes quién es? No quería venir. ¿Cómo? ¿Qué quieres? El sustratos. ¿No conoces al sustratos? Sí, el amigo de la botilde. No te inventes las palabras, Nacho, por favor. El sustrato es el de bricomanía, tío. Ah, sí, el de micromanía. Es que estoy pensando en el hecho de que... El de micromanía, ¿qué dices? No, la otra revista de mi época. No, es que estoy pensando en lo de que no supieres quién es la botilde, que es algo que doy por hecho. ¿Sabéis qué? Te quedas atascado. ¿Sabéis que esto ha pasado y es completamente cierto? Esta situación se ha dado. Yo estaba con una chica en un local simpático de Madrid. ¿Un local simpático? Sí, y no sé exactamente si estábamos flirteando o no. No lo tengo tan claro, sobre todo viendo cómo acabo la noche, sigo sin tenerlo claro. Pero hubo un momento en que me dijo una frase que me marcó profundamente. Y esto es completamente cierto. Ella me dijo, te voy a confesar que tus cortos marcaron mi infancia. ¡Oh! Eso no mola, ¿eh? Mac, Mac, Mac. Error. Que, pues eso, que la botilde era una mascota de un programa llamado 1-2-3 que se emitía durante mi pubertad. Y bueno, antes he hecho la analogía entre la mascota rara y la botilde. Vale, bien. Ahora lo entiendo todo un poco más. ¿Qué hora? Roberto, ¿cuánto llevamos? Necesito saber si... Estoy oficiado. Una hora diez. Hostia, pues hay que ir terminando. Nacho, tú que eres director. Sí. ¿Cómo cerramos esto? O sea, ¿cómo le damos un tono de cierre al documental? Que no es el fin del documental, sino también esto simboliza el cierre de no te metas en política. Claro, claro, claro. ¿Sabéis qué? Volviendo al 1-2-3, el programa de mi adolescencia, preguntad a vuestros mayores, era famoso Chicho Ibañez Herrador, el creador del concurso, por acabar cada temporada haciendo un monólogo. Él mismo hablaba a cámara y conseguía que todo el mundo en sus casas llorase, porque el tío cargaba de emoción el final de una época, el final de una etapa. Y aunque iba a haber más programas más adelante, el tío nos convencía de que era el final absoluto para todo. Yo os recomiendo tirar de las emociones y dejar bien claro que esto se acabó. Tú te vuelves a Uruguay, tú te vas a abrazar geranios forever, para siempre, y eso es todo. O sea, no solamente acaba, no te metas en política, sino que acaba el entertainment. Tampoco queremos decir eso. Pero ¿no queréis que esto sea emocional y bonito? Ya, ya, claro, sí. Pues mentid, mentid. Pero luego, Roberto, que le metas esto, música encrechendo, como los docus de Netflix, estos que terminan como muy arriba, como muy... ¿No? Exactamente. Claro, pero es que además eso que has dicho tú no es... No es verdad, claro, es que no es... Bueno, da igual, algo emocional, algo épico. Sí, claro. Frases con contenido emocional. Exactamente. Bueno, venga, vamos allá. Yo le doy, retomamos, venga. Vamos allá. Venga. Sí. Dos, uno... ¡Qué pasada! Han sido... Otra vez. Han sido tres años... Más todavía, ¿no? Igual, más. Han sido tres años intensos que me han hecho ver que la risa es el motor del alma. Y que los chistes son la gasolina que tira para adelante ese motor. Amén. Yo creo que no te metas en política, posiblemente, y desde la humildad, ha sido la ITV de ese motor. Perdón. Creo, si es que mi opinión sirve de algo, que hasta ahora... Los programas de entretenimiento en este país tenían un molde, y ese molde tenía la cara de José Luis Moreno. Y nosotros hemos roto ese molde, pero no como los albano-kosovares aquellos. No, 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 no. Me refería a romper el molde como algo más conceptual Y si hemos aprendido algo OFDT en este trayecto Es que a veces para construir algo tan grande como este proyecto Hace falta algo tan pequeño como esto Y así fue, en efecto, así fue Nuestros dos conductores de un autobús avanzando por una carretera en dirección contraria Rumbo hacia la Sorna Nos entregaron los mejores años de sus vidas Humillando... Voy a empezar, lo siento Perdón, perdón, perdón Vale Es que si miras como está apuntado esto, vaya drama Y así fue Así fue Como estos dos conductores de un autobús avanzando en dirección contraria por la carretera de la Sorna Nos entregaron los mejores años de sus vidas Humillándose a sí mismos hasta alcanzar el clima cósmico Haciendo ruiditos Haciendo ruiditos Faltando al respeto Hemos llegado al momento en el que estos insignes Condenados por la Audiencia Nacional Por un delito de rebelión contra el mal rollo Se disculparon por las obligaciones que les apremiaban Se pusieron las chamarras Besaron los coquetes de sus compañeros Y abandonaron libres el escenario Para siempre Ya, lo demás no, o sea... Dale, dale, dale Vale, vale, vale Ha quedado bien Soy como Ignatius Aquí se la pentaca Voy como Ignatius Está bien, ¿no? No tengo que seguir Un trabajo bien hecho, Nacho Un trabajo muy bien hecho Un trabajo muy bien hecho, Nacho, tío De verdad que... Muy agradecidos, tío Y nada La verdad que ha estado de dulce Te llamaremos Nosotros ahora sí que... Si nos dejas Si nos dejaras despedirnos de... ¿Os puedo hacer una última pregunta? Sí, por favor Me habéis conocido por mis cortos en algún momento dado, ¿no? Sí, bien ¿Os habéis visto? ¿Mis cortos marcaron vuestra infancia? La mía, sí Gracias Gracias, tío Nacho, venga grande Ahí va el tío, ¿eh? Bueno Pues ya está grabado Es que se ha acabado de verdad, ¿eh? Sí, sí Creo que no me sabe yo que este motivo va a llegar, ¿de verdad? Sí, yo sí Créeme que yo sí, amigo ¿Quieres saborear por última vez el silencio de cuando no entra un chiste? Sí Ahí lo tiene Para que nunca termine... Déjame como si hubiera hecho algo muy incómodo Y a nadie le hiciera gracia ¿Me quieres con ese recuerdo? Estoy aguantando la mirada a ti porque me da vergüenza mirar al público En silencio Hasta aquí hemos llegado Señores y señores Esto ha sido todo Mañana veréis el resultado de lo que se ha grabado aquí Yo no sé hasta qué punto puede romper YouTube Tampoco creo que rompa nada, ¿eh? Pero como en aquel mítico capítulo de Qué vida más triste Igual se borra todo Pero esto es lo que humildemente hemos pensado para cerrar Y no nos queda otra que, por supuesto, agradecer a todo el mundo que ha estado involucrado en este programa Al equipo, sobre todo, un fuerte aplauso para ellos A los que están y a los que ya no están Que por aquí ha pasado mucha gente que ahora ya no está A los que habéis venido a vernos a los teatros De verdad que ha sido un gustazo Pensábamos que no iba a venir nadie al principio Y fíjate Os habéis estado matando en la puerta por entradas para hoy O sea, que guay Qué suerte los que no la han cogido Gracias también a toda la gente que nos ha visto desde casa Gracias a ti, FDT Hombre, gracias a ti Nos ha jodido, por supuesto Y a ti, Miguel Maldonado, por supuesto Nos vamos Nos vamos, pero no muy lejos Muchísimas gracias 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 Muchas gracias Gracias Peace Muchas gracias Gracias obviously Gracias Gracias.